La Secretaría de Transporte y Movilidad de Cunidamarca informa que se reactiva de nuevo el Plan Candado por la Vida, plan candado que se articula con el Distrito Capital y que coloca más de 300 puntos de control entre las vías del departamento y la ciudad de Bogotá. Este plan candado viene articulado con los dos puentes festivos anteriores, pero en este actuaremos de forma especial, ya que para este puente festivo se registraba el mayor número de ferias y fiestas en los municipios del departamento. Recordamos a todos que hay 41 municipios en la provincia de Tequendama, Gualibá, Alto Magdalena, Sumapaz y Soacha con toque de queda y que los 116 municipios están autorizados para las restricciones de movilidad necesarias conforme dispone el Decreto 312 de nuestro señor Gobernador. De manera pues que cualquier alcalde puede determinar con sus autoridades, si no está clara la excepción de movilidad, que se devuelvan los vehículos que están llegando a sus límites geográficos. Agradecemos a todos, Cudimamarca, por la vía de la vida.